que gusto volver a hacer contacto con ustedes en la tarde noche de este jueves para actualizar de las condiciones meteorológicas sigue caliente el atlántico otro ciclón se acaba de formar y está tan caliente que lo que es actualmente margot la tormenta tropical margot se formó esta mañana como depresión y rápidamente evolucionó a una tormenta tropical así que hay que estar atento porque el atlántico en este mes que es el mes más activo de la temporada ciclónica siguen las ondas tropicales los disturbios encontrando condiciones para desarrollo así que vamos a presentar por dónde andan estos eventos y qué puede pasar con lee cuando se ubique en el atlántico norte sobre todo con el oleaje pero también vamos a ver qué ha pasado en el día de hoy en el caribe con los desarrollos convectivos y los aguaceros como han estado en república dominicana haití cuba jamaica las antillas menores puerto rico le echaremos una mirada a lo que es nuestro archipiélago y observen ustedes cómo se observa a esta hora el poderoso huracán categoría 4 lee ya es categoría 4 este evento va a llegar a ser un huracán categoría 5 a medida siga moviéndose por el atlántico y aquí está lo que es la tormenta tropical margot esta que está en esta zona y saliendo de áfrica viene una vigorosa onda que también le daremos seguimiento en los próximos días por eso le digo que muy caliente el atlántico y septiembre seguirá caliente porque esas ondas que saldrán en los próximos días de áfrica encontrarán una atmósfera limpia un océano con mucho calor donde está la energía donde está el combustible y no podemos descartar que también alcance la categoría de ciclones tropicales usted pudo observar ali ya categoría 4 y aquí está el cono de incertidumbre de este fenómeno en la posición que se encuentra el centro nacional de huracanes en este momento está graficando un cono muy derecho no se ve ningún tipo de elongación en el cono lo que indica que las condiciones ambientales no tiene viento cortante no hay nada que le perturbe solamente a partir del lunes martes aquí saldrá una vaguada en altura que va a impedir un poquito y en esta zona el fenómeno va a disminuir la velocidad de traslación y en esta parte del cono donde terminan los cinco días ya a partir de los próximos dos días que son siete días el cono de incertidumbre se observa que hay más incertidumbre y es porque aquí se va a colocar una vaguada que le va a impedir para que luego el fenómeno haga este giro entonces continúe hasta nueva islaterra donde se espera que pueda hacer contacto con tierra prácticamente como un evento subtropical en lo que concierne al cono de los vientos de las probabilidades de los vientos puede usted observar que el fenómeno se encuentra en en este lugar observen que ahora la probabilidad de viento de huracán se hace mucho más grande en la parte excéntrica el magenta el rojo pero todavía se mantienen estas condiciones aquí cubriendo parte de las islas barrovento puerto rico y república dominicana aún se mantienen dentro de estas probabilidades de viento de tormenta pero repito muy bajita por debajo de un 20 por ciento lo que indica que nosotros podemos sentir alguna brisita pero vientos de tormenta ni de huracán aquí en república dominicana ni puerto rico lo vamos a sentir aunque usted observe su isla dentro de lo que es estos colores las probabilidades son muy bajita de sentir vientos de tormenta mucho menos de huracán vuelvo a mostrarle para aquellos que viven del mar y para personas que durante este fin de semana que viene la semana entrante a la semana laboral tienen planificado algo en la costa atlántica que incluya que eso que han planificado tienen que estar en el mar sean tur operadores que hayan vendido viaje sea personas que estén de vacaciones o vengan de vacaciones y quieran disfrutar las hermosas playas que tiene la zona este y el norte del país quiero decirle que producto de esas condiciones las operaciones en la costa atlántica tenga usted la seguridad que las autoridades la van a prohibir para preservar la vida de las personas pero sobre todo de aquellos que no escuchan las autoridades y como quiera se lanzan al mar miren ustedes qué es lo que se estará observando al momento que ese fenómeno se ubique en la parte atlántica serán olas rompiente que superarán los 10 pies de altura serán superiores por eso es que cuando las autoridades dicen hay que evitar estar cerca de la costa cuando vienen estos fenómenos alejarse totalmente nunca riegue su vida como lo están haciendo estos jóvenes que están jugando en esta zona un mar embravecido un fenómeno tropical mantenía totalmente inestable el mar y vean ustedes las olas como pasaban de ese de ese muro para evitar lo que son las inundaciones costera y por encima de esa de ese muro cruzaban las olas y usted ve como personas ponen en riego su vida cuando las autoridades le dicen que las cosas no se pueden hacer así que planifíquese porque las playas del este el norte del país muy probable no podrán usarse durante la próxima semana mientras ese evento categoría 5 muy probable se mantenga en el atlántico en lo que concierne a la tormenta tropical malgov miren ustedes donde se localiza este fenómeno se formó y evolucionó rápidamente y su movimiento será hacia un atlántico abierto de manera que aquí en el área del caribe nosotros no vamos a tener ningún tipo de inconveniente con este fenómeno sólo lo vamos a registrar como un evento más que adquiere nombre en esta temporada ciclónica en cuanto a las condiciones signóticas de la tarde de hoy vean ustedes puerto rico se ha desarrollado actividad en esta parte noroeste de puerto rico también sobre república dominicana en algunos sectores del nordeste también del centro del país sigue la vaguada en esta parte del atlántico desde ahí mantiene cierta incidencia sobre haití la parte norte de nosotros y sobre cuba en esta parte centro oeste de cuba se ve actividad convectiva y jamaica por igual presentando actividad convectiva en la tarde de hoy en lo que concierne a las condiciones signóticas en el área del caribe vean ustedes cómo estamos nosotros aquí en la isla del encanto algún algunos chuba algunos chubascos se presentaron la parte nor noroeste de puerto rico también república dominicana presentó chubascos en esta parte de los haitíces igualmente hacia la parte de miches sabana de la mar se ve actividad convectiva al momento de realizar el pronóstico en esta parte céntrica de la cordillera sigue la vaguada en esta parte del atlántico y desde ahí mantiene cierta incidencia sobre lo que es república dominicana y haití nuestros hermanos cubanos en la tarde de hoy sobre todo del centro hacia el este se ve mucha actividad convectiva aguaceros fuerte en esta zona sobre todo donde se ve esa parte roja y en la parte más occidental en final del río aquí se observa actividad y también que afecta algunos sectores de la isla de la juventud nuestros hermanos en venezuela en esta parte próximo al lago maracay se ve mucha actividad también se ve esa actividad sobre colombia y en esta parte este de venezuela también se estado presentando aguaceros en el día de hoy pero las islas caribeñas isla margarita esas islas que están aquí las islas las antillas holandesa ustedes pueden observar que el ambiente está tranquilo porque en esta zona hay mucho aire seco y no se ve condiciones de lluvias además no hay nada que perturbe la atmósfera y usted se puede dar cuenta cómo se ve en esta imagen ese poderoso huracán li moviéndose por el atlántico alejado de lo que son nuestras islas pero y nosotros vigilantes llevándole las informaciones para que usted también le dé seguimiento junto con nosotros yo espero que usted se suscriba al canal porque mañana yo le traigo todas estas informaciones actualizada a las seis de la mañana con el pronóstico acostumbrado suscríbase active las notificaciones que no importa donde usted vaya este fin de semana usted tendrá la información del tiempo información de calidad que este servidor realiza para ustedes que tenga una maravillosa excelente noche bendiciones